¡Suscríbete al canal! Facebook, Youtube y Spotify Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amado Jesús Gracias, porque a través del amor divino, del Espíritu Santo nos concedes la luz, el discernimiento espiritual para poder distinguir entre el bien y el mal que tu Santo Espíritu nos siga guiando paso a paso en nuestro caminar cristiano para no ser seducidos o engañados por todas estas prácticas nocivas de la nueva era que nos las presentan como algo bueno para lograr la armonía o la estabilidad en el amor en nuestra persona no permita, Señor que caigamos en estas trampas o engaños sino que sepamos discernir mediante la verdad de tu palabra que nos hace libres para no caer en estas trampas y tentaciones que nos ofrece hoy el mundo a través de la nueva era Padre Celestial nos abandonamos completamente en tus manos amorosas en tu santísima voluntad y en tu divino querer así seremos siempre guiados por tu amor verdadero y nadie ni nada nos podrá engañar Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora quiero proyectarles de lo que estábamos hablando la clase pasada el caballito de Troya de la nueva era es el yoga y vamos a ver algunas imágenes que nos van a ayudar si muy bien para que se vea más nítido les hablaba de lo que era la diosa Parvati y el dios Shiva yoga es la unión de estas dos deidades idolátricas hindúes para que nosotros se abra el tercer ojo por eso no se debe practicar a ninguna de sus formas puesto que estamos hablando de una práctica cien por ciento idolátrica es entrar en comunión con estas dos deidades hindúes la diosa Parvati conocida como la diosa de la energía mística y el dios Shiva o Kundalini que es el que va supuestamente alineando nuestros chakras o puntos nadis o energéticos como ellos los llaman a través de su filosofía yogi que es una filosofía idolátrica y su postura clásica del yoga ahí está les presento a la diosa Parvati que está sentada sobre un tigre de bengala allá en la india tiene su propio santuario y es una de las deidades más famosas y conocidas en toda la india y Shiva y Parvati pues se asocian dentro de lo que es la práctica del yoga vayamos a la otra imagen esto es lo que en su pseudociencia es decir falsa ciencia ellos han inventado los supuestos chakras como se ven ahí ellos dicen que cuando estos se desalinean por eso no fluye en ti la energía del universo correctamente y por eso tienes dolores de cabezas o migrañas o dolores de espalda o gastritis o colitis o insomnio o problemas emocionales en fin y que como tus chakras están desalineados pues tampoco fluye correctamente el amor y así te van vendiendo estas ideas adelante esto es lo que les decía el peligro más grande del yoga que es lograr que se abra el tercer ojo el ojo de lucifer para que ya no veas con tu óptica sino desde la óptica del maligno si eso es la cruda realidad de lo que es esta filosofía yoguista idolátrica adelante ahora estamos viendo aquí algo que aparentemente es muy bello si esta famosa práctica moderna esta técnica japonesa llamada reiki el reiki es supuestamente una técnica espiritual para atraer la vida plena imagínate nada más te dicen quieres tener vida plena pues quien no quiere tener vida plena pero sabemos que la vida plena no la da el jesucristo el señor una vida plena es una vida eucarística una vida plena es una vida de oración una vida plena no la da el santísimo sacramento del altar una vida plena no la da la palabra de dios si no una técnica japonesa reiki energía vital eso quiere decir y ahí te empiezan a entrampar y supuestamente esta técnica llamada reiki japonesa se ministra a través de la imposición de las manos para atraer sobre tu cuerpo la sanación física la sanación espiritual y la sanación emocional es una práctica de magia de hechicería donde ellos van a invocar sobre el enfermo la energía universal yo les he venido diciendo desde la primera clase en la cosmovisión de los reikistas de los yoguistas de los chamanes de los de la era de acuario de la nueva era dicen que en el universo hay ocho niveles de energía pero ya hemos leído el documento de san juan pablo segundo esa energía no es real no es como ellos dicen es una mentira es un engaño porque no es una energía mística son demonios y el reiki pretende la persona se frota las manos para hacer girar la energía aquí la está encapsulando entonces el reikista le va a imponer la mano a esa mujer en su cabeza para darle luz armonía paz si está estresada se le va a quitar el estrés si ha tenido insomnio va a dormir muy bien si ha estado malhumorada va a estar amorosa si ha estado intranquila va a tener paz pues te empiezan a vender todo ese tipo de valores para que tú caigas en las manos del reikista que además te cobran carísimo no crean que es gratis al aplicarte la terapia reiki tú tienes que pagar entonces no es una sesión te van a entrampar en un montón de sesiones y tienes que estar pagui 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 es una terapia entonces que en el brazo en la cabeza en el pecho en la pierna en la espalda donde tú digas que tienes el tumor o el dolor o la desviación ellos ahí te van a imponer las manos durante tres o cinco minutos para que fluya esa energía que sabemos que son demonios está la persona exponiéndose a abrir puertas a los espíritus del mal y esto ahorita está de moda el famoso reiki y tienen así de clientela y gente ignorante acude a estas prácticas y muchas personas dicen a modo de testimonio es que yo fui y realmente sané la pregunta es esta técnica japonesa llamada reiki mediante la imposición de las manos para que fluya la energía mística realmente sana quita tumores si sana de verdad si pero esa sanación no viene de Dios dejémonos iluminar por la palabra en la segunda carta los tesalonicenses abran su biblia en el capítulo 2 segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 san pablo aquí habla de la segunda venida de cristo es una carta escatológica que nos habla del fin de los tiempos y san pablo comienza diciendo sobre la venida de nuestro señor jesucristo y el momento de nuestra reunión con él le rogamos hermanos que no se alarmen por supuestas revelaciones rumores o una supuesta carta nuestra donde se diga que el día del señor es inminente que nadie los engañe sea de la forma que sea porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maligno el hijo de la perdición quien el anticristo el 666 el enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios haciéndose pasar a sí mismo por Dios porque el maligno quiere y busca ser adorado no recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto mismo ya saben que es lo que ahora lo retiene hasta que llegue el momento que se le ha fijado para manifestarse porque este misterioso y maligno poder está ya en acción sólo falta que se retire el que hasta el presente lo retiene cuando se retire el que lo retiene entonces el maligno se manifestará al que Jesús el Señor hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida quien es el único que retiene la manifestación del poder del mal Jesús en la eucaristía no dejen de comulgar no dejen de ir a misa porque un alma eucarística jamás será engañada o seducida por este maligno poder pero vean lo que viene ahorita que es donde quiero enfatizar esto de la sanación a través del reiki la aparición del maligno gracias al poder de Satanás vendrá acompañada de toda clase de milagros Satanás hace milagros si hace signos y señales si como hace milagros signos y señales el Espíritu Santo si porque el maligno imita los dones de Dios queda esto claro se acuerdan que hicieron Janés y Jambres no ni se acuerdan quien es Janés y Jambres no le pongan así a ninguno de sus hijos Janés y Jambres eran los dos hechiceros brujos del faraón Ramsés segundo de Egipto en la época de Moisés entonces el faraón en la corte le dice a Moisés y que prueba me das de tu Dios y Moisés toma el báculo lo arroja y en que se convirtió en una cobra se impresionó el faraón no eso es el poder de tu Dios que tu bastón se convierta en una cobra vengan Janés y Jambres se presenta Janés y Jambres con su báculo avientan el báculo y también se convierten en cobra y le dice el faraón con eso vienes a impresionarme mis dioses hacen lo mismo que el tuyo eso está en el éxodo entonces Moisés ya agarra por la cola a la serpiente se convierte en bastón y también Janés y Jambres y se va Moisés que hago señor arroja la primera plaga ordena que las aguas del Nilo se conviertan en sangre entonces llega Moisés y le dice el faraón eso es todo tu milagrito vengan Janés y Jambres entonces traen unos botes con agua a la vista de Moisés ordena el faraón hacen su encantamiento y también se convierte en sangre cuál es la diferencia entre tu dios y nuestros dioses egipcios por eso el faraón no se convencía tan fácil le dice muestra otras cosas diferentes que lo que hacen mis dioses si tú vienes a impactarme de lo que hace tu dios para mí no es nuevo esto lo vengo viendo con Janés y Jambres toda mi vida así es el maligno la aparición del maligno gracias al poder de Satanás están viendo sus biblias verdad que dice igual que la mía o estoy inventando subrayen el versículo 9 vendrá acompañada de toda clase de milagros toda clase de milagros señales y prodigios engañosos porque te entrampan cuál es el engaño que te lo venden como armonía para traer la paz la dulzura la ternura la prosperidad en tu vida en tu matrimonio en tu trabajo en el amor y como te presentan valores cristianos la gente cae pero te estás metiendo en terreno escabroso te estás metiendo en terreno de quién de Satanás que hace milagros y que hace sanaciones y esto no nos debe extrañar a los cristianos porque la sagrada citura lo dice ya lo subrayaron y con toda su carga de maldad engañará a los que están en vías de perdición por no haber amado la verdad que los habría salvado por eso Dios les envía un poder que los engañe de modo que crean en la mentira y se condenen todos los que en lugar de creer en la verdad se complacen en la maldad oye pero esto se ve tan bonito y tan armonioso y que dice la palabra Lucifer se disfraza de ángel de luz se te presenta como algo bueno y bonito pero una vez que muerdes la carnada hay un anzuelo que te atrapa y no te suelta ¿quedó claro? Apocalipsis 13 Apocalipsis Apocalipsis 13 Apocalipsis de San Juan capítulo 13 versículo 11 aquí San Juan en la visión profética apocalíptica habla de las tres bestias de las tres fieras una bestia es voraz es destructora ¿verdad? te quiere devorar con sus fauces en el capítulo 13 versículo 1 habla de la primera bestia en el capítulo 11 del capítulo 13 habla de la segunda bestia y en el capítulo 12 habla de la primera bestia la primera bestia es el dragón de color rojo ¿y quién es el dragón de color rojo? Satanás Lucifer que le da todo su poder a la primera bestia y a la segunda bestia ¿y quién es la primera bestia? el estado totalitarista el imperialismo la masonería el comunismo el socialismo todos los estados totalitarizantes totalitarios es decir el nuevo orden mundial cuya religión la era de acuario la nueva era que es lo que ya se perfila en el mundo un solo gobierno mundial una sola moneda mundial ¿sí? y una sola religión mundial la nueva era la era de acuario todo esto nos lo advirtió la Santísima Virgen María en las apariciones de Fátima en Portugal cuando se le aparece a los tres pastorcitos a Francisco Jacinta y Lucía la segunda bestia del capítulo 13 versículo 11 dice Juan vi otra bestia que surgía de la tierra tenía dos cuernos como de chivo y hablaba como dragón habla como su padre el dragón pero tiene apariencia de qué de chivo de corderito ¿y quién es el cordero pascual? Jesús ¿quién es el cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo? Jesús y tiene apariencia de corderito parodia a Cristo usurpa a Cristo se presenta como un Mesías se presenta como el verdadero cordero tiene apariencia inofensiva como un corderito pero su forma de hablar lo delata porque habla como qué dragón como su padre Satanás ejercía todo el poder de la primera bestia del estado totalitarista ejercía pues todo el poder de la primera bestia en favor de ella haciendo que la tierra y todos los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia es decir al estado al comunismo al socialismo a la masonería al estado totalitarista o el nuevo orden mundial pero quienes se dejan seducir por esta bestia que es el 666 el anticristo que tiene apariencia de cordero pero que habla como dragón quienes se dejan seducir los habitantes de la tierra y quienes son los habitantes de la tierra ustedes son habitantes de la tierra no entonces son habitantes de Marte o de Júpiter o Saturno son extraterrestres a ver levanten la mano los aquí presentes los que están de línea pues no los puedo ver levanten la mano los que son habitantes de la tierra mira otros no la levantan esos me preocupan ah tú también eres habitante de la tierra acá en Gallola si a ver yo no levanté la mano yo no soy habitante de la tierra ni soy extraterrestre apocalípticamente hablando bíblicamente hablando los habitantes de la tierra son los que están más apegados a la tierra que a Dios hermanos hermanos ustedes no son habitantes de la tierra vivimos en la tierra sin ser del mundo nosotros somos peregrinos somos extranjeros que estamos de paso por este mundo para cumplir una misión que nuestro padre celestial nos ha encomendado por eso se llama iglesia peregrina iglesia militante hay tres dimensiones de la iglesia la iglesia triunfante todos los del cielo la iglesia purgante todos los del purgatorio y nosotros que estamos en esta tierra sin ser habitantes de la tierra porque somos conciudadanos del reino de los cielos nosotros somos iglesia militante peregrina estamos de paso porque no somos de este mundo porque no amamos las cosas del mundo ni nos dejamos seducir por los atractivos y las cosas del mundo entonces dice el texto que los habitantes de la tierra corrían fascinados a adorar a la primera y a la segunda bestia no nosotros son todos los partidarios del nuevo orden mundial del socialismo del comunismo de la masonería de los estados totalitaristas de las dictaduras esclavizantes queda esto claro a ver ahora levanten la mano los habitantes de la tierra no hay ninguno aquí es que en sentido bíblico ese es el significado queda esto claro por eso la iglesia nos tiene distribuidos en parroquias y todos pertenecemos a una parroquia cierto que es ese territorio parroquial hay un templo y un sacerdote el párroco porque la iglesia llama a ese espacio geográfico donde hay un aglomerado de fieles en torno a un sacerdote parroquia que significa la palabra parroquia si 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 pertenecen a una parroquia si son católicos si verdad cual es tu parroquia santa maria claret cual es la tuya guadalupe cual es tu parroquia a también guadalupe y la tuya clarisa a san juan masías y cual es la tuya san juan bautista todos estamos en parroquias la arquidiócesis de guadalajara tiene más de setecientas parroquias imagínate es grandísima pues parroquia parroquia es una palabra en latín que quiere decir la tierra que no te pertenece eso quiere decir parroquia la tierra que no te pertenece para que no eches raíces ni te apegues a nada de este mundo para que te des cuenta que estás de paso y que tu estancia en la tierra es muy corta eso quiere decir parroquia y la mayoría de los fieles no lo saben hay que decírselos hay que enseñarles hay que instruirles entonces entonces los habitantes de la tierra dice san juan corrían fascinados tras la bestia para adorarla aquella cuya herida mortal había sido curada atención verso 13 esa bestia que es el 666 hacía grandes prodigios milagros que es un prodigio un milagro es algo sobrenatural hacía grandes prodigios hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres seducía también a los habitantes de la tierra que no van a clases de biblia con Pepe González seducía también a los habitantes de la tierra con sus prodigios subrayenlo con sus que milagros satanás hace milagros si señores si hace milagros hace sanaciones si hace sanaciones hoy es que yo fui y el reyquista me impuso las manos y el médico me tenía preparado para una cirugía y después de que fui a tres, cuatro cinco reuniones que me impusieron las manos y yo sentía muy caliente después fui con el médico me hicieron una radiografía y ya desapareció el mal ¿es real? si es real es real pero esa sanación es a cambio de tu alma el demonio no hace nada gratis si tu vas a que te sanen por reiki te van a sanar pero a cambio de tu alma es un pacto es un intercambio por eso el demonio reclama esas almas él te hace un favor pero no gratis el espíritu santo te hace un milagro no te cobra nada al contrario te ofrece la redención satanás no te quiere en el infierno te quiere condenar quiere perder tu alma al principio las personas que van a estas prácticas si tienen mucha paz mucha armonía alegría equilibrio pero después de unos meses hay infestaciones demoníacas en sus casas porque se están metiendo en el terreno de esta bestia que nos salva que nos odia a muerte que es nuestro enemigo satanás y sus siete legiones de demonios que es ese tercio de ángeles caídos que san miguel expulsó del cielo para siempre seducía a todos con los prodigios que se le había otorgado realizar en favor de la primera bestia y los incitaba a levantar una imagen todo esto te incita a la idolatría a levantar una imagen en honor de la bestia que sobrevivió a la herida de la espada se le concedió dar vida a la imagen de la bestia de modo que incluso pudiera hablar y se le dio poder de dar muerte a cuantos no adoraran la imagen de la bestia hizo también que todos chicos y grandes ricos y pobres libres y esclavos llevaran tatuada la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente la marca de la bestia sólo quienes llevaban tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre podían comprar o vender quién se las da de sabio el que presuma de inteligente vea si puede descifrar el número de la bestia que es número humano es el 666 apocalipsis capítulo 13 y hay más pasajes que les puedo seguir leyendo donde el maligno hace milagros y la gente cree que porque el reiquista que se frotó las manos y generó esa supuesta energía que no es energía son demonios y luego te imponen las manos de 3 a 5 minutos en diversas áreas de tu cuerpo donde tú vas a decir es que me duele aquí me duele acá me duele acá o aquí ahí te imponen las manos y a través de esas técnicas de esas terapias consecutivas te van sanando realmente pero a cambio de tu alma no se dejen engañar no se dejen entrampar sobreaviso no hay engaño entonces hemos dicho que el caballito de Troya de la nueva era es el yoga y ahora el reiki está por todos lados en una ocasión yo fui porque me dio un golpe muy fuerte jugando fútbol en mi pie traía un derrame un morete y me dolía muchísimo no podía ni apoyar entonces ya unos amigos me recomendaron con una persona si que daba pues unos masajes especiales para ayudar a desinflamar etcétera 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 pues ahí voy ya me pasa ya desde que entré al consultorio ya no me gustó ya primero tenía música nueva era fue lo primero que escuché ya tenía sus bambucitos ciertas plantitas de la nueva era allá en un rinconcito con un reflector el buda si allá las pirámides allá los elefantitos o sea todo ambientado de ese estilo y de esa escuela de la nueva era sale la persona toda de blanco típico típico es su vestimenta toda de blanco si híjoles yo me empecé a cubrir con la sangre de Jesús si dije a ver voy a no voy a pensar mal pero ya estoy viendo signos que ya no me agradan ah y también las varitas de incienso si todo era nueva era ahí todo ya muy amable me acuestan en una camilla me empiezan a examinar mi piecito que me dolía mucho entonces me dice le vamos a dar un masajito en los dos pies esto es reflexología nueva era y yo nomás empecé a engarruñar mis piecitos yo a ver a ver a ver le dije a ver a ver no 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 yo no vine a que me hagas reflexología yo vine a que me ayudes a desinflamar y tengo una herida un golpe jugando futbol no 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 es que voy a empezar no no quiero fisioterapia si yo vengo buscando fisioterapia no no reflexología ah entonces no quiere que le haga reflexología no pero por qué porque no comulgo con esas cuestiones de la nueva era a a ver usted es católica si entonces la empecé a cuestionar si y se saca su rosario ah nada más porque yo no traigo rosario y soy católico si no necesito traer colgado un rosario tú crees que porque traes un rosario físicamente me convences que eres católica si y estás haciendo prácticas de nueva era no no mire es que a ver que me vas a hacer porque me recomendaron y vengo con toda la confianza pero no me hagas reflexología es que mire para desinflamar y ya saca un estuche y saca las agujitas no ahora que acupuntura que no vine por fisioterapia no me vas a hacer acupuntura ah tampoco no también es de la nueva era bueno pero no se daba por vencida bueno entonces usted quiere un masaje especial para si y le hace y dije ay mister Miyagi pero no no era mister Miyagi si entonces empieza a frotar las manos y yo que está haciendo estoy creando energía reiki y dije ah no no ya me levanté un momento ahora resulta que me vas a hacer reiki si para desinflamarle sanarle tengo yo la clave aquí está ya mi energía y dije no mira muchas gracias le dije otra práctica de nueva era que no sabe usted que es el reiki que no sabe usted lo que está practicando aquí yo vine por otra cuestión y usted me está ofreciendo otras cosas no que no me malinterprete que yo vivo de esto precisamente y usted vive engañando a las personas yo ya le empecé ahí a hablar quería llorar las mujeres dije no no la voy a hacer sentir mal pero tengo el deber de decirle que lo que usted está haciendo no es correcto no no me diga si lea el documento de San Juan Pablo II si dice que usted es católica lea el documento pontificio número 86 y ahí el santo padre denuncia a través de estos dicasterios de la santa sede estas prácticas esotéricas de la medicina alternativa el reiki es una rama de la medicina alternativa que es pura pseudociencia es decir falsas ciencias lo mismo las flores de vaca la aromaterapia me están escuchando las flores de vaca oye pero que son esencias florales si pero son medios consagrados a satanás es como el agua bendita y que tiene de bendita si es agua si pero tiene la potestad del sacerdote y estas flores sus esencias y sustancias son tratadas por brujos por hechiceros hacen conjuros sobre estas esencias florales y las energizan con las energías de los ocho niveles del universo que ya fue claro se los leí del documento no viene de Dios sino de los demonios incluso ha habido posesiones o infestaciones demoniacas por estas prácticas del reiki del yoga de las flores de bar las flores de bar al igual que el reiki es hechicería es magia ahí se maneja el yidyan las energías místicas pero que son las energías místicas demonios es entrar en comunión con los demonios se los leí en el documento al principio se acuerdan eso es lo que hoy la gente está cayendo o en flores de bar o en reiki o otro tipo de aromaterapia como lavanda lavanda y flores de bar es lo mismo ¿me están escuchando? a ver entiendan lo que es un medio consagrado a Dios primero el crucifijo ¿qué es? un medio consagrado a Dios porque es un sacramental el rosario el escapulario el sirio bendito las imágenes de la virgen las imágenes de san miguel arcángel las imágenes de los santos o esculturas o pinturas son medios consagrados a Dios ¿quién los consagró? el sacerdote yo compro una imagen de la virgen de guadalupe o una imagen del padre pío o un san miguel de arcángel y voy con mi párroco o mi vicario y él lo bendice y le roce agua bendita ¿si? entonces se convierte en un medio consagrado a Dios y en un sacramental porque el sacerdote ministro de Dios hizo la bendición con su potestad sacerdotal incluso padre ¿me bendice este galón de agua? es agua y el sacerdote porque el hizo así ¿ya es bendita? si porque el tiene la potestad para consagrar ¿queda esto claro? porque tiene manos sacerdotales ungidas consagradas porque es otro Cristo basta que le haga así aunque no le eche agua bendita el cuadro o la imagen o la vela o va a tu casa y la bendice ¿si o no? y tu casa queda bendita o bendice tu auto o bendice tu tu mascota y queda bendita o bendice tu negocio ¿si o no? ¿y quién lo hace? el sacerdote ah pues Satanás también tiene falsos sacerdotes ¿y quiénes son esos falsos sacerdotes? ¿cómo se llamaban esos sacerdotes de Egipto? Janés y Jambrés ¿y de dónde les venía ese poder de arrojar el báculo y convertirlo en cobras? de poner el agua y convertirlo en sangre gracias al poder de Satanás lo acabamos de escuchar en la Biblia hace prodigios hace milagros entonces Satanás tiene sus ministros como se llaman chamanes brujos brujas hechiceros magos adivinos yoguis requistas tarotistas ocultistas ¿ven la lista? o los maestros del Feng Shui porque mucha gente dice no, no, no es que yo traje al sacerdote y bendijo pero no, no fue eficaz que venga este maestro de energías místicas y que haga la práctica del Feng Shui en mi casa para que fluya la energía y las buenas vibras y si va ese señor ese maestro del Feng Shui y revisa tu casa y ordena tu casa y mueve tu casa y quita las imágenes que está haciendo consagrando tu casa a los espíritus entonces ellos también hacen brujería hechicería es lo que hacen con las flores de Bach y la lavanda y otras esencias hacen conjuros las consagran ¿me están escuchando? entonces así como nosotros en la iglesia tenemos signos que son los sacramentales y que son medios consagrados a Dios por la potestad de un sacerdote que el sacerdote te bendice sal o aceite ¿verdad? y no lo utilizamos en nuestras casas si lo consumimos pues del otro lado del lado ocultista del lado esotérico el diablo también tiene sus ministros los satanistas que hacen sacrificios humanos que hacen sus famosos aquelarres y sus misas negras donde sacrifican ancianos y niños y toda clase de animales y beben su sangre y esas personas van y comulgan y luego se sacan las hostias para profanarlas en sus ritos satánicos y hacen barbaridades sobre el cuerpo y la sangre de Cristo si esto es en las misas negras eso es el satanismo puro y ellos hacen brujería y conjuros sobre objetos y cosas si así como en la iglesia tenemos medios consagrados a Dios en el mundo de la nueva era en el mundo acuariano en el mundo ocultista o esotérico de los chamanes de los yoguistas de los reikistas de los tarotistas etc también tienen sus medios consagrados y estos son medios consagrados por eso tú no debes prestarte a eso por eso es muy peligroso ir a un spa sin tener el discernimiento porque viene ahí o te hacen reiki o te ponen o te ponen aromaterapia de flores de vac o te meten al temazcal y afuera está el chamán haciendo un rito a la diosa madre y la gente queda entrampada o que vamos a usar tal aceite no a ver que me va a poner si a mi me va a dar el mal también hace milagros y tiene poder lo acabamos de escuchar lo dice el texto bíblico eso es importante porque muchos católicos creen que esto que estas supuestas sanaciones son falsas no son reales pues está en la sagrada citura por eso no nos debemos exponer ni exponer nuestra fe ni la fe de nuestros hijos a estas prácticas la imanoterapia también las piedras calientes para que son cuantas te ponen siete para alinear los chakras es lo mismo no se dejen engañar abran los ojos pidan discernimiento espiritual al espíritu santo es lo mismo todo apunta a lo mismo el hipnotismo no puedo hablar de eso no puedo hablar de eso no puedo hablar voy a yo a tales partes que me lo han dicho pero nada más va no sé como no voy un par que me sale pero me puede ayudar y no es nomás es yo 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 eso se llama sincretismo religioso es revolver tu fe con lo pagano si o eres o no eres o frío o caliente el péndulo la lectura del iris todo es lo mismo todo es lo mismo lo mismo son amuletos tarjetas energizadas que son que son como un escudo para buenas malas vibras para que no te enfermes de covid no es lo mismo es pura nueva era no se dejen entrampar las famosas mandalas todo esto es lo mismo hay que ver como se llama la práctica si si bueno luego abundamos sobre eso porque aquí también hay una trampa si bueno quedó claro lo del reiki si alguien le duele algo ahorita nos frotamos las manos rápido lo sanamos así cae la gente si te lo hacen ver como algo sencillo que no pasa nada te hacen entrar en confianza y caes no hay que conservar la pureza de la fe conserva la pureza de tu fe no te dejes entrampar como esta mujer que me quería entrampar pues y yo le tuve que hablar muy claro y ella quería llorar se sentía mal porque no podía rebatirme y yo le daba mis argumentos y ella se bamboleaba y se quedaba así y me quería decir una cosa y yo le rebatía con otra entonces quedó muy cuestionada y le dije si en verdad quieres conservar tu fe en Dios documenta pero es que yo no puedo renunciar a esto porque porque vivo de esto eso es otra cosa pero puedes conseguir otro trabajo digno y no estés metiéndote en estas cosas porque estás perdiendo almas y puedes perder tu propia hay mucha de hecho así se llama música nueva era que te hace entrar en un estado zen de relajación así te la venden si la mayoría de las personas que caen en estas prácticas es por ignorancia lamentablemente pero el que ignorantemente peca ignorantemente se condena o sea la ignorancia no me justifica porque además tengo una conciencia y es de sabios pedir consejo si yo ya desde que voy a una práctica extraña mejor pregunto me asesoro investigo leo voy con mi sacerdote o con pepe gonzález si o en el documento ya les hemos dicho viene la gráfica esta gráfica ya todos ustedes la tienen todo esto que viene aquí de las cinco ramas que forman la nueva era fueron extractadas del documento pontificio número 86 que es este del que les he leído el que mandó editar san juan pablo segundo y que presentó él desde el vaticano en el año 2003 en una rueda de prensa invitando a toda la iglesia a leer el documento para que vean toda la ramificación de lo que proviene de la nueva era además está Jaime Duarte que es el director de CISNE y si tú te metes a google CISNE te aparecen ahí los correos de los teléfonos incluso un servidor cuando me llegan nuevas cosas que yo también dudo porque busco investigo y no está en el documento porque no todo está en el documento entonces le hablo a Jaime es un buen amigo oye Jaime me están preguntando sobre esto que no veo en el documento entonces como él es un investigador tiene todo un equipo tiene toda una oficina tiene muchísimos años entonces ya él me manda me manda a mi celular toda la información con los documentos pontificios entonces yo ya puedo argumentar y así hacemos equipo ¿queda esto claro? porque están saliendo nuevas cosas como esto que acaba de mencionar Flor de las tarjetas energizadas esto no está en el documento esto es nuevo porque este documento se hizo en el 2002 y se publica en el 2003 pero han pasado 20 años y han surgido novedades y prácticas y nuevas técnicas de la nueva era porque es una falsa ciencia que sigue avanzando es lo que se llama pseudociencia son especulaciones humanas son teorías nada se puede comprobar científicamente ¿Hay un documento que se llama que se hizo por la hora del agua del agua? pues ese es el documento de San Juan Pablo II ¿sí? ese es ese es que nosotros les vendimos la carpetita el resumen ¿sí? lo tiene Betty todavía tenemos ese es es este que traigo yo aquí es este mismo es este mira este es el documento pero este es un resumen ¿sí? entonces yo vamos a preguntar por ejemplo es que si hay personas de nuestra familia que por no lo que es conmigo que es un ratito que es yoga que es una otra pero creo que comencé a comentar que es una familia y claro que me estudian de yoga y las mismas cosas que yo antes decía a mí lo que me parece es que si hay familia no te afecta tú ya renunciaste tú te cubres con la sangre de Cristo tienes vida sacramental nada hay que temer y orar por ellos para que en su momento el Espíritu Santo les dé la luz y puedan renunciar eso se llama sincretismo religioso porque los dueños ponen eso porque atrae a la gente bueno demos gracias a Dios religioso en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús gracias por la luz y la sabiduría de tu palabra y de estos benditos documentos pontificios que nos orientan a través de estas líneas pastorales para no caer en estas prácticas mágicas o de hechicería o de supuestas energías que tu Santo Espíritu nos dé la luz y el discernimiento espiritual Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo muchas gracias que Dios les bendiga Radio Mundo Católico presentó Los Peligros de la Nueva Era con el maestro Pepe González radiomundocatólico.org dándole link a Me Gusta o visitándonos en YouTube y en Spotify y en Spotify PBS en questions conmigo